David y los huevos del ritmo Y todos los huevos del ritmo Y todos los huevos del ritmo Y todos los huevos del ritmo Y triste la noche hay vive Hoy miña desde Sohari Hace ser un papel allá pa'yer E indica tuya que Lo deshace pero deshace bella Y vi veron guaui Al de Naimo Javi la merece Hoy Hoy me dejo esperanzando y cato y gocea Verde pa' y tevo Decoye y copuevo decoye pa' ser Banteo ma' eeeh Sapo y parejín te sepo a coger Emo a direyubo Lo daño a muevo de falta maceta N.V.C. Sapo y parejín te sepo a coger